De acuerdo a una información que es seria, de un programa de un periodista español llamado Gallardo, que tiene su presencia, fundamentalmente lo que hace a Cataluña, se llama Punto Pelota el programa, y aseguró que hay problemas, pero problemas que todavía no se arreglaron. Usted recordará que hace un tiempo se habló de replantear lo que cobraba en Barcelona Messi. Le dijeron que sí, después que no, aparentemente las cosas no se habrían arreglado. Neymar ganaría 17 millones de euros al año, que lo está superando a Messi. Messi no se siente conforme, y algunos aseguran, fundamentalmente Gallardo, este periodista, que en enero Messi se va del Barcelona. Hasta luego.